Sálvame ha logrado que varios de sus colaboradores se marquen amistades para el recuerdo de lo colectivo. Una de ellas es la relación que han establecido Anabel Pantoja y Belén Esteban. A lo largo de los años, la sobrinísima y la princesa del pueblo pasaron por buenas y malas, incluso han tenido distancias entre sí, pero siempre supieron defenderse mutuamente, incluso cuando el conflicto de la rubia con Jesulín de Ubrique acaparó la atención, siempre se defendieron. De un tiempo a esta parte, el vínculo entre las estrellas de Telecinco ha sabido dejar bien lejos las diferencias y entre las dos se encuentran de mil maravillas. Hasta ahora, ¿qué puede suceder entre estas celebridades? Digamos que en la calma puede aparecer un hombre que corte dicha paz. La emisión de Sálvame que se vio ayer se inició desde el plató del programa Alta Tensión. Allí, Anabel Pantoja, Chelo García Cortés, Lidia Lozano y Kiko Hernández se sumaron al juego de preguntas y respuestas que lleva adelante Cristian Galvez. En medio del improvisado concurso, la pareja de Omar Sánchez habló a corazón abierto. En el juego de adivinar las canciones, a Anabel Pantoja le tocó una de Jesulín de Ubrique, en esa época de su fallido intento de ser cantante. Quiero seguir jugando porque esta canción me la aprendí hace veinte y pico de años porque me compré el disco para que me lo firmara, comentó la televisiva y dejó a todos perplejos. ¿Anabel tenía un crush con el exesposo de Belén Esteban, una de sus mejores amigas? Así parece, aunque ella, rapidísima de reflejos, intentó negarlo. Me lo compró mi madre, yo no fui y no me acuerdo si me lo firmó, justificó la exparticipante de Supervivientes. ¿Qué dirá la princesa del pueblo ante semejante revelación de la que es una de sus confidentes? Por el momento no lo sabemos pero confiamos en que la empresaria comprenderá que ese enamoramiento y fanatismo por el diestro tan solo fueron un recuerdo de una jovencísima Anabel. Gracias por ver el video.